¡Suscríbete al canal! 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 glucuímosla bien a los dados de la nariz en la parte donde crece el cabello y cuidadosamente donde están nuestras cejas la volvemos a cepillar por si llegamos a ahorrar alguna parte y, en donde comienza, pasamos nuestra Richard ligeramente para que se difumine el color de nuestra ceja ahora con nuestro Mighty Bronzer de City Color y esta pequeña brocha yo utilizo la más grande que viene en mi set tomamos un poco de producto este es un tono caramel y lo empezamos a colocar a los costados de la nariz perfilando un poco esta no me quiero meter a los temas de correcciones solamente vamos a hacer un efecto de luz y sombra y lo colocamos en las partes del rostro que queramos ocultar sin olvidar en la parte donde crece el cabello tomamos nuestro blush de Bisú yo utilizo el tono 15 Chabacano y esta brocha que es un poco más pequeña que la anterior tomamos un poco de producto y marcando una sonrisa donde inician las manzanas de nuestras mejillas vamos a ir esparciendo el producto con dirección a la parte superior de las orejas a mi lo personal me gusta colocar blush porque una piel con color refleja una piel sana haya mucha gente que no les gusta tomamos nuestro iluminador de Bisú y esta brocha angular tomamos un poco de producto y lo vamos a empezar a colocar en el huesito que se siente donde comienza nuestra cuenca ocular permitiéndonos un poquito la parte superior de la ceja sin colocar excesos con el dedo a mi me gusta colocar en lo que es la punta de la nariz y un poco en el ponte de esta colocamos última vez en la parte superior del labio el día de hoy vamos a probar este delineador de la marca Italia Dramatic Eyes nunca lo he usado trae un pequeño lapicito retráctil de color negro y pues también trae lo que es el delineador líquido que es el que yo voy a utilizar en este momento así que vamos a ver que tal para comenzar nuestro delineado yo voy a empezar el lacrimal externo dirigiéndonos hacia la cien marcándome bien nuestra altura una vez que tengamos nuestra altura nos dirigimos hacia el lacrimal interno sobre la parte superior de nuestros costaños a mi me gusta como que en un promedio medio no me gusta ni tan delgadita la línea ni tan poco tan gruesa me gusta que se note si llegara a embarrarse o a ocurrir alguna pequeña imperfección con nuestra brochita que aplicamos el corrector solamente lo corregimos cuidadosamente para evitar que se vaya a embarrar y pues arruinar completamente nuestra base de maquillaje hacemos exactamente lo mismo en el otro ojo vamos a utilizar unas pestañas yo utilizo las AND para este tipo de que solo son para un ratito el número 8 vamos a utilizar que son unas ligeras me gustan mucho porque son demasiado económicas en más de 10 pesos no puedes encontrar estas pestañas yo voy a utilizar unas que ya tengo abiertas y mi pegamento duo que es un tono oscuro impermeable y estas pinzitas que me acomodan muy bien para juntar las pestañas con las mías así que aplicamos pegamento y le soplamos para que vaya secando poco a poco ya sea con nuestro dedo o con nuestras pinzas las empezamos a colocar de la parte del lagrimar externo hacia el interno y presionamos con esta pinza para que se vaya juntando con nuestras pestañas una vez que ya las tengamos pegadas y las sientamos bien es muy importante que no nos esté molestando una espinita o algo que nos sientamos cómodas con ellas puestas ahora con un rizador las vamos a enchinar junto con las nuestras para evitar ese efecto de que luego ven doble pestañas o algo por el estilo con esta máscara de pestañas que yo utilizo me gusta mucho porque es un cepillo grueso y vamos a empezar a aplicar rímel para que se vayan juntando aún más con nuestras pestañas naturales y estas que acabamos de aplicar con otra máscara de pestañas con un cepillo de silicón le damos color a las pestañas de abajo le damos alguna pequeña gotita que haya quedado de más y pues bueno ahí está y ahora hacemos lo mismo en el otro ojo así queda más o menos ustedes pueden omitir las pestañas como ustedes gusten ahora con nuestra paleta de Intent Shine de City Color vamos a utilizar el primer color y la misma brochita que trae solamente es para dar un poco de iluminación es una de mis favoritas y vamos a aplicarla solamente en el lagrimal interno de cada uno de nuestros ojos solamente queremos causar un pequeño enfoque algo de luz pero muy sencillo nada escandaloso y al mismo tiempo lo podemos ir difuminando con nuestro dedo bueno más o menos este es el efecto que causa y con este labial de Arabella en un tono rosa a mi me lo regalaron y esta pequeña brochita vamos a empezar a tomar producto en lo personal me encanta porque es un efecto mate y la verdad que tiene buena cobertura comenzamos a delinear nuestro labio superior para evitar salirnos y hacemos lo mismo en el labio inferior delineamos y poco a poco comenzamos a rellenar estos hasta lograr una buena cobertura ¡Gracias! Pues bueno, creo que ya quedó Bueno chicos, pues este es mi resultado final Este es mi maquillaje básico Este maquillaje depende mucho de cada persona No en todas dos, es igual Depende mucho de la rutina de belleza que cada una de ustedes Se elige día a día Tal vez para alguna persona esto sea demasiado maquillaje Tal vez para otra Esto se le haya demasiado ligero Como si no trajeran nada Compartan mucho este video Si les gustó denle manita arriba, suscríbanse Quiero que acá abajo en comentarios Me expliquen como si ustedes realizan su maquillaje del diario Que es lo que agregan Tal vez algunos de estos pasos lo omiten No lo sé, quiero saberlo Alguna sugerencia que quieran para próximos videos Espero verlos en el próximo video, no se lo pierdan Les damos muchísimos besos y abrazos Y no olviden compartirles, chicos Chao